El equipo cotobruceño tendrá una difícil salida este miércoles en la Liga de Ascenso. Le corresponderá defender su cuarto lugar en el estadio ST Center de Acerrí, ante el equipo Josefino. Sin embargo, a la complicada salida se le suma el factor laboral de la mayoría de jugadores del plantel, pues no se contó con los permisos de jugadores claves y eso hace que el equipo deba encarar este desafío con jugadores juveniles. Sí, máxime que es para nosotros, a miércoles donde prácticamente contamos con la mitad de los jugadores que trabajan, no tienen permiso y tenemos que hacer gente con jugadores de alto rendimiento, pero es algo que lo tenemos que vivir, estamos en un periodo de transición donde tenemos que hacer una regeneración del equipo y bueno, nos va sirviendo mientras no hipotequemos la categoría. A la ausencia de jugadores por motivos de trabajo se le debe sumar la lesión del arquero titular del club, lo que obliga a hacer cambios en este delicado departamento. Aunque Sosa resalta que esto ha ayudado para que muchos jugadores maduren más rápido en esta etapa de transición en la que está el equipo. Sí, nos vemos siempre complicados, pero algunos jugadores ya van levantando su nivel, ya están mejor de los del alto rendimiento, por ejemplo ya contamos con dos jugadores, en el caso de Murillo y Emerson que están haciendo bien su papel cuando se los requiere, que son jugadores de 18 años, por ejemplo tenemos al portero lesionado, está jugando un portero de 16 años, por eso es que todo eso está conspirando contra nosotros, pero también nos está ayudando a que maduren lo antes posible. El estratega lamenta la situación tomando en cuenta que siempre han estado cerca de clasificar y esas situaciones extra fútbol le pasan caras facturas al club. Sí, porque me ha sucedido y siempre estamos ahí cerca de clasificar y teniendo tan buen equipo, o sea los titulares, siempre nos falta ese centavo para el peso, porque la verdad que, bueno, este año tenemos un buen plantel, contra Spumas aquí me faltaron los dos laterales, jugaron dos carajillos y sufrimos esa salida por los costados y la marca donde Spumas siempre juega por los costados, ¿no? Pero considerando si clasificamos, yo considero que sí vamos a contar con todo el plantel completo porque para los fines de semana se va a jugar. Además la arremetió contra el arbitraje, pues se siente perjudicado en muchos juegos. Incluso dice que la lejanía del club cotobruceño le incomoda a algunos equipos y por eso las designaciones arbitrales. Esperemos que no sea así, pero lamentablemente a través de los años ha sucedido. Me están diciendo la gente, a través de los años no es conmigo, aunque a través de los años ha venido sucediendo eso. Y debe ser que nadie quiere venir a un lugar tan lejano, entonces para qué no hacen un campeonato en la meseta central y dicen, bueno, los equipos de tal lado quedan muy lejos, no van a preocupar y punto. Pero lamentablemente hay gente que piensa de una manera diferente. El duelo será en el estadio ST Center. El equipo de Acerri es tercero con nueve puntos. Cotobruce es cuarto con ocho. Y detrás vienen presionando Osa y Turrialba con seis unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!